Probando sonidos del juego Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Muy bien ahí... mierda ahí si ¿Qué? ahí si Muy bien ahí se escucha con sonido del juego que estaba preocupado no quería que me pasara lo mismo que la última vez Ya Rrrrrrrrra... ah esto ya no había hablado con esto así que... ¡Uh, uh, uh! ¿Tengo sueño? Uyyy, jay, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No se lo imaginan, pequeños bastardillos, solo usuarios de youtube, si escucharon la primera prueba de grabación donde yo decía Eso, pasó hace como, creo que media tarde, hueviando así, ahora no tengo idea a dónde puta ir, creo, ah, ya me acordé Bueno, si no se ha preguntado por qué no se ha ido la guía, es porque estos días he estado haciendo otras cosillas en mis vacaciones No voy a planificarme 100% hacer esto en las vacaciones, obviamente lo voy a terminar antes Somos los tres jueces, afronta tu juicio final, mortal El rey Eaco no te ve a la altura, el rey Radamantis te considera digno Me corresponde a mí, al rey PN Si se preguntan El rey está envuelto en tinieblas, el reino del más allá aún no está listo para recibirte Tras esa puerta, te aguarda tu destino Gracias Si se preguntan Aquí un pausa Si se preguntan ¿Negro cómo chucha tener las voces en español, weón? Modifique el juego La, 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 la Modifique el juego Para que ustedes lo vieran, escuchar en español al menos Subtítulos No me voy a Dar la paja de conseguir eso Porque ya sería demasiado latoso No se puede Es muy complicado Tendría que conseguirme un juego en Europa Pero de esto, de conseguirse el juego con voces españolas, si se puede Amablemente si se puede Así que disfruten este juego en voces españolas Y si les putea y si les cansa y no les gusta el doblaje español Que no creo que es español, es español coño Pero es un español neutro, a mi parecer Es bueno que les guste Me pregunto si me caigo o muero Me, me, si Uh, me salvé Por los cojones Ya, todo va a hablar español Pero, admiro que así Entenderán un poquito más ustedes que este juego la merita La primera parte no pasó nada Más o menos que Que Kratos Eh, Gaia dejó botado a Kratos Porque simplemente el tag era como un peón para los titanes Nada más Y que sea un buen para la tula Y esta weá me acorde que Eso Ay Ay Me dio eso todavía Mierda Mierda Venga para acá, venga para acá Mierda Mierda Ahora Vamos mierda Ouch Eso tiene que doler Eso tiene que doler Vamos Oh, me dejó espirituosa Weá Me estaba asustado Porque me toca la espalda Ya Voy a ver si esto grabo bien Ok, ya Mucha pausa Ah, pero esto está normal Al menos Oh, que Me... Me dio un susto Me dio un buen susto Me dio un buen susto Vale, ya Ya Vamos investigando Podría llegar allá Bueno, si va Kratos No, ni cagando Bajamos Bajamos Uiiii Ya Por acá Mierda Y... Y... Que mierda Si camino No Que bueno Ah No, Seil Mierda A ver No sé qué Creo que estoy jugando a Assassin's Creed No estoy jugando a Assassin's Creed Weán Pero, ¿Dónde mierda? Ok, no entiendo nada Quiere ser que sí tenía que saltar Aunque... Es ridículo No alcanzar ni cagando Ah, sí se alcanza Sangre Las hijas Oh, qué lugar tan tranquilo Buen, demasiado tranquilo Como que hay algo raro Ah, aquí está Padre La hija de Kratos Tú no eres mi hija Oh No Pero sé quién eres ¿Me conoces? Sí Dijeron que vendrías O no cosé Me cosé El calvo Hago la cagada Muéstrate, Hades ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espantano Estás cometiendo un error bastante mal Pena, cobarde Qué ansioso, Kratos Relájate Dentro de muy poco Tendremos tiempo para jugar Uy, jugar Uy, ya Al fin entiendo lo que dicen Y la verdad dicen Fuera mierda, weón Después de este video me gustaría que la gente diera su directo Si quiere escuchar la historia Entender la historia O simplemente weviar Aunque yo, en verdad No es malo escuchar la voz en español Soy un... Digamos que soy un poquito... Tolerante No digo Ah, que... No, que esto es un insulto Para mí escuchar la voz de Kratos en español Igual Mientras lo escucha decir esto En inglés Estoy feliz Así que... Bueno, ustedes deciden Esto aquí es para ustedes Para mí sería un poquito... Ña Es otro juego solo Así que... Qué buenas las cámaras, weón Así que ustedes deciden Dejar este video Para que vean Si quiere el juego en español O no La mayoría de votos gana Por si acaso Así que... Continuemos Bien No se me acerque No se me... Oh mierda ¿Qué es eso soldado, weón? ¿Puedo agarrarlo? Mierda, explotan No Atrás Explota Dije, explota Ya acabo Mira que hijo de puta Oh ya Uhhh Va a explotar Ya Qué raro los soldados, weón Qué hermoso este juego, weón Díganme ustedes ¿No es hermoso la weón? Permiso Permiso Oh, no ha salido el camioncito A ver Camioncito, camioncito Uiiiiii Ouch Uhhh Ya No tenemos voz ¿Qué es esto? Musiquita extraña Como enojada Aaaa Ahh, ya me acordé acá Si mi hermano había llegado A這個 Aquí es donde el juego verdaderamente supone Hijo de puta, weón ¿cómo olvidarlo, weón? Vamo' a ver si puedo mejorar mi espadita debería. Perfecto, justo. Tiene como ir al baño. Un churrete en realidad. En realidad es como diarrea. L1, un contraataque. Ya, perfecto. Me gustó. El trompeto. El trompeto. Me lo volvió. Ya, perfecto. Vamos a encender esto. De esto me acuerdo esta parte más latera, por así decirlo. Telefono de mierda, pero no lo voy a contestar yo, ya que llegó mi madre a asustarme. Ya. Vamos a pasar esta parte bastante rápida. Dije bastante rápida, no me hinchen los cocos. Ouch. Corre mierda. Mierda. La cosa es que giramos esto. Y esto va a subir. Y yo tengo que saltar. Bien. Bueno, la cosa es que... Aquí debería... Acá, perfecto. Uy, chistumar. Ah, mierda, mierda. Van a hacer pico. No, despertamos. Tres, cierto. Uy, mierda. Corre, corre. Gracias. Coma energía. Cunche, temorero. Y aquí va a morir, güey. Y a putear, güey. Energía. Y se preguntan qué mierda hay que hacer con esto, bueno. Esto hay que tirarlo. Amablemente. ¿Ah? Ah, no. Ya, esta güey hay que... Ahora, qué chistumare. Yuuu. Ya. Y ahora. Y ahora. Mierda. Bien, súper bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo hacemos. Y ahora sí. Venga pa' acá, tardito. Para, 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 para. Pa, 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 pa. Y donde mierda llevo esto. Ya yo no me acuerdo. Y eso bueno, no lo pueden golpear. No lo pueden golpear. Conchet. Moré. Mierda. Mierda. Uff. Uff. Ya. A ver, se me preguntan dónde que mierda tengo a tirar esta güeyita. Esta güeyita. Perfecto. Y para que logre eso, para que la guay me quiera la maria, güey. Pa, 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 pa. Qué rico esto. Me voy a ir con Kratos. Conchetumare. Y, sí, 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 sí. Uuuu. Se me había olvidado eso. Vamos. Esto se me había olvidado. No, 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 no. A ver, aquí había... Un ronala de Fench. Y aquí va sangre. Dios, sangre. Y el trompito. El trompito. Permiso. Permiso. Manos de paja. Son manos de paja. Estas son las manos de paja, güey. Me preguntaba a la gente que son las manos de paja. Con cualquier golpe. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a lograr un trofeo, güey. Perfecto, güey. Relajada con Kratos, güey. Esta parte es como relajada, güey. Es como tomarse un cafecito, güey. Haciéndose una paja, güey. Uuuu. Está muy ronala, güey. Levantamos esta, güey. Yo me acuerdo que... No, tengo otra otra, güey. Me acuerdo que relajada, güey. Bueno, compadre, ¿cómo está? ¿Qué quiere decirme? A ver. Oh, me quiere dar un abrazo también. ¡Uuuh! ¡A ver! Ya. Hola, culio. ¡Tatatatam! ¡Uuuh! Esta juegada. Un cofrecito bonito. Ya me acuerdo de acá. Uy, cómo olvidarlo. Mi hermano puteo y puteo. Lo malo es que los textos solamente los pude traducir en el idioma español. Pero no. ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡No me digas! ¡Uuh! ¡Trecio esto, güey! ¡Nie! 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 ¡Mierda! ¡Venga para acá, cosa de roca! ¡Uuuh! ¡Nie! ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Anda a equivocarte! ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡X! ¡Cuadrado! ¡Ay, murí! ¡Uuuh! ¡No es que tengo miedo, güey! ¡No es que tengo miedo, güey! Bueno, no le teme a las flechas de fuego. Claro, está hecho. ¡Rocas, culiao! ¡Ya, ahora sí! ¡Venga para acá! ¡Círculo! ¡X! ¡Y andate a la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Nie! ¡Chao! ¡Vamos, Kratos! ¡Vamos, Kratos! ¡Kratio! ¡Bena, Kratos! Ya, y aquí... La puerta de Necro Este nuevo es el Príncipe de Persia Bien ¡Bueno, Kratos! ¡Buena la música! ¡Sin madre, güey! ¡Ya! ¡Wii! ¡Ya! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Ah, por acá! ¿Qué es esa güey, güey? ¿Qué es esa güey? Podría ser un... El Forjador ¡Ah, ya! ¿Qué onda este culiado, güey? ¡Déjame tranquilo! ¡Ya te he dicho! ¡Que ya he pagado el precio! ¡Qué mierda! ¡Manten la calma, dios herrero! ¡Oh, un dios herrero, güey! ¡Efacius! ¡Oh, qué miedo, güey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Creía que Feux ya te habría matado! ¡Ya! ¡Y yo, que ya habrías escapado de esta cueva! ¡Oh, qué miedo, güey! ¡Felio! ¡Acabó el cerrándome aquí! ¡Pero tú eres la razón de que me iba adormentado! ¡Yo no te hice nada malo, Hefesto! ¡Solamente tengo interés en un olímpico! ¡Bueno, mientras solo se trate de un olímpico! ¡Ja, ja, ja! Este culiado... ¡Estoy buscando la llama del olimpo! ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin espartaño? Para cumplir la tarea que me propuse Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? ¡Todos los hijos verdaderos del olimpo lo sabemos! ¡Todos respetamos su poder! ¡Pero no debes dejarte engañar por su fulgor! ¡Un moco! ¡Guau, güey! ¡Si sabes cómo salir del infrapundo! ¡Seguro que también sabes dar con la llama del olimpo! ¡Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto! ¡Hefesto! ¡Mira este culiado, güey! Se saca el... Con la guaysa con el culo, güey, hace esa flamita, güey. ¡Rico! Ahora mete tras la boca, güey. A ver... ¿Qué hacer con eso? ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! ¡Algo me decía que tenía que ir por acá! Aparte por salir esa marca de Hades... ¡Oh, me da miedo! ¡Ya! La puerta está cerrada, no la puedo hacer para visitar al señor Hades. ¡Hijo de puta! ¡Ya, entonces! No va a ser tan sencillo para atar Hades. ¡Vengo que darme la media, vuelticidad! ¡Güey, voy a matar al dios del infierno! ¡Se imaginan, güey! ¡Matar al dios del infierno, güey! ¡Es como un fuck yeah, güey! Bueno, vamos a grabar... Y... ¡Pauso! Ok, retornamos. Va a ser lo normal, latero. No estar viendo como yo grabo, grabo, grabo. Que es una huevada bastante tonta. Sigamos con la guía. Después de este güeyón, con su mano de paja y toda la huevada que no me ayudó en nada. En absolutamente nada. Un lugar donde no puedo pasar. Donde no puedo bucear porque supuestamente pude ganar todas las habilidades de eso. Creo que me encuentro bastante perdido. ¡Vengan a matar al Wanda Ria! No puedo llegar allá. O a lo mejor sí puedo llegar allá. Nefesio. El gran... Herrero. ¡Ah, mira! Aquí hay una palanquita que no se ve. Yo no la veo, güey. Esta calidad es bastante baja a lo que... Según se ve en la HD. Ok, tengo que volverme. No sé por qué es que ese culiado me va a hacer algo, güey. Tengo el leve sentimiento que tiene mala, güey. Ya, güey, me voy a hacer algo. No. Bueno. Yo creo que el ojo lo tiene así de tantas cachas que se pegaron, güey. Ya. La cosa es que... ¡Urgh! Me tengo que volver. Todo volver. Todo volver. Todo volver. Todo, güey. No creo que la saga sea el infierno acá, güey. A ver. Ah, no. Esto es de otra partidilla. Me acordé porque mi hermano... Sí que puteó con esta parte. Y aquí hay... Ah, pero, 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 pero. Tata, tata, tata. Mi hermano descubrí algo. Ah, mierda. Ya, pues. La hueá me la quiere poner pesadita, güey. ¿Se imaginan dónde estas todas se muevan y me hagan mierda, güey, y me corren la hueá? Oh, qué entretenido, güey. ¿Cómo me gustaría? Eh, pa, 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 ¿a dónde va el trato, güey? Yo creo que la hueá la giris para los lados, güey. Quiero que la giris para allá. Y la hueá se está demorando. Tú, 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 tú. Para, 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 para está todo muy calmado weon es como maté dioses weon y toda la wea y ahora está todo el infierno weon y estoy tranquilo weon que va a pasar aca weon oh mira se cae un culiao que lindo que alegre weon y parece la musica de live for dead weon oh la spa como es que me conoces eres el fantasma de esparta todos saben quien eres claro que lo hace mierda a todos los culiao wow uuuuuh kratos por favor la búsqueda de la libertad tampoco es sencilla no puedo ayudarte oh la espada de l'olipo perfecto va a sacar la espada ah ya es como que la ira de esparta cargue tu espada ya pero no la necesito prefiero guardarla y hacer el camioncito es mas fuerte que la espada de esparta es el camioncito guerrero weon el camion espartano weon destruye todo a su paso no tengo que gastar nada huele compañero uuuuuh ya ah venga para acá muerto usted ya que mas quiere prefiero guardarla la llama del espartano para otra ocasión quiero matar a a des la verdad quiero matar ya a un dios vamos wow 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 vamos a guardar los zombies? mierda, el no era ese era el otro quería tirarle la flecha bueno ya, todos cometemos errores errores a ver a ver a ver mierda cofre de weon ya hay esta guía hay esta guía que no se quita vamos oh y otro save vamos a guardarla dije vamos a hijo de al agua que tiene alcance weon ya, como iba diciendo vamos a guardarla ok, sigamos con la guía se puede haber grabado oh una cosa mixta bueno al menos tengo la espada weon mira, coche tu por qué como en el mortal kombat weon saltos culeados fail weon tengo un trauma con esa wea weon tengo un trauma weon si de cuando tengo mira maraca weon que esto gamita verde moco verde puta de nuevo weon por qué equivoco weon por favor me pueden tirar algún dios algo mierda todo menos los perritos weon no creo que le haga daño mierda no, 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 no tengo ganas de acopar las espadas uh andame didiota ya se me va a quitar ouch ya se me va a quitar uh mierda 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 uh abre abre montalo, montalo no more una cabeza menos no quizás me quiero montar el perrito no quería montarlo a cabalar sobre él cuchito uh aa oto cabeza menos vamos satisfaction el voy m youtube, youtube te quiere Dame 30 minutos Ahora, ahora Se nos falta una cabeza Ahora, ahora La última cabeza Este original No fue tan increíble Bueno, bueno, bueno Soy un Ya Nada, todo sencillo No estuvo tan enfermante Con estos perritos, tan lindos Tan lindos estos coches Su madre que salieron Tan hijos de peta Hijo de peta, bueno, bien Hijo de perra, bueno Me sentaba acá con su censura Ya Ya Su perrito prueba Y ahora qué R1 Gracias Quiero sacarte la chucha Oh, yo me acuerdo Que mi hermano Me llevó hasta acá ¿Mierda qué es esto? Ah, perritos chicos ¿Puedo patearlo? Sí ¿Puedo patearlo, güey? Ah, no Ahí lo... Camión Camioncito Camioncito ¿Dónde está? El camioncito El camioncito, camioncito Vuelve el camión ¿Qué saben, güey? Con God of War, güey, God of War God of War 3, güey, la venganza de los penes La venganza de los penes ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere? ¡Garrito! ¡Garrito! ¡Vuela! Dije, hay que matarlo al tiro Esto es culiao, güey, ya Azul, obviamente Y ahora, aventarnos con... Espero que sea Hades No tengo idea Me llamaba mucho la atención Pelear contra otro Dios, güey Las peleas son increíbles ¡Mobre! Te puedo fumar, ya Esperate Ya, mejor lo ocupo en batalla Porque ya no sé con cuál disparar flecha Es que no quiero gastar más fuerte El palacio de Adesh Bienvenido, espartano Adelante Estás en tu casa Esta vez No volverás a salir Ah, estás picado, güey ¿Por qué salí? Hijo de puta, güey Vamos a grabar Dije, vamos a grabar T GS ¿Sí, qué? No volverás a salir ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué fin, weón! Gratos contra Hades, weón Me alegra que tengas tiempo para nosotros Ay, sí, cómo te voy a dar, weón Percibo cierta hostilidad Gratos Ay, sí, weón, estoy caliente, weón Qué, weón Cuántos pecados has cometido contra mí Uy, culiarme a tu hermano Y mataste a mi sobrina, Atenera Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y mataste a mi hermano, poseidora Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina Ah, ya te acordaste Te ve sufrir como yo he sufrido Mi alma es mi hermosa Mi alma es mi hermosa Mierda Uuuuuch Mierda es... No, 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 no Mi alma, weón ¡Mierda! Oh, mierda Que cabrón Si, te tengo miedo Si, te tengo miedo ¿Será medio estúpido darle fuego al dedo del infierno? ¡Vamos ahora aún! ¡Grapa el Olimpio! ¡Qué chismare! ¡Ay, es que arraba ahí! No, eso lo voy a ir diciendo casi a la mitad del juego ¡Oh, mierda! ¡Esta pelea épica, weón! Aquí el weón se está quedando aquí, a ver si Ya está hecho mierda este culeado, weón ¡Oh, le saqué el pedazo de Carlos! ¡Qué rico, weón! Algo me dice que es ese pedacito Le tengo que hacer algo a ese pedacito ¡Este weón se puede reconstruir! ¡Qué rico, weón! ¡Ah! ¡Ah, el dolor! ¡Sí, weón se puede reconstruir esta! Algo tengo que hacer con ese pedazo, estoy más que seguro Voy a ir para él ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Es ese pedazo de carne, weón! ¡Ahí está! Ya, la tengo que wear ¡Curre, curre! uuuh esta agua vibra uuuh cerca uuuh eso debe de doler weon mierda osea esta agua se puso mas carna una espacias de mierda ja me ha revortado la pechicera ya me ha revortado uuuh esta agua uuuh esta agua uuuh esta agua uuuh esta agua va a saltar va a saltar mierda 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 weon ya pauso cuando le quito el pedazo que renovamos weon me esta sacando la que chucho una fuerza de la magia ya que uuuh uuuh uuuuh uuuh aja ¡Vamos! 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 ¡Estoy alto de mí, mortal! ¡Oh! ¡Pero qué hijo de...! ¡Por favor! ¡Dios del infierno! ¡El Chitmorder! ¡Por favor! ¿Por qué le pega el otro nuevo? ¿Debería peguerle donde saqué el pedazo? ¡Garden! ¡Uh! ¡Me dio costilla! ¡Me moviste! ¡Estamos cocinando con crato! ¡Venga para acá! ¡Pedazo de carne! Bueno, lo bueno es que esta me llena con energía ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Dónde! 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 ¡Para allá! ¡Uh! ¡Fail! ¡Ya! ¡Esto es nuevo! ¡Mierda! ¡Hazlo de los perros mi que creemos! ¡No! ¡Ya ESTOY! ¡Vaya yo! ¡Oyes! ¡No! ¡Oh! no, no, no mierda magarrot mierda arra millen estan real por ahora es mi no me voy a caer yo weon mierda ah para acá weon uuuh ese tiene que oler weon jajaja muere 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 weon jajaja tan bonita esta weon las garras de aves no hay que morir has ganado otro con gancho muere que hay algo con este garras garras de alba garras de alba me sabía que me sabía que no podía ser tan fácil weon no hay mas se llame no hay ni No voy, a ver... A ver me hace para la chucha, compadre Oh weón, ese era un golpe fuerte Ahora... Mierda, me equivoqué, bien weón, bien Corre, corre, corre Es como un escorpión weón Ahora sí, ahora sí, sin distracciones Sin distracciones negro, cuadro No, 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 weón Vamos a darle el arma a este culio Chao, alma Uh, me tragué el alma de Hades, weón Uh... Fuck yeah, weón Fuck yeah, weón Ah, de veras, todas las armas que él había atrapado Me tiré toda la alma de Hades Atrapada por... Wow, weón Wow, weón Quedó... Dejé la caga en el infierno, weón Oh, mierda, weón Eh... Hmmmm... Pueden andar al río de este culio con tranquilidad Ah? Qué bonito Pero vamos a dejarle aquí hasta acá Lo que tendremos en la siguiente parte, usuarios Espero que les haya gustado Y recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós voy a un pedazo de pelea con Chutumori bueno ya, nos vemos